...de competición, van a acabar octavas. Hemos visto esos bañadores de las rusas, este ejercicio ya lo hemos visto, lo vimos en la Copa de Europa de Sheffield, son esas muñecas, fíjense qué detalle el pelo de las rusas, esto como es novedoso en ellas, nos llama mucho la atención. Nathalie Sienko y Svedelana, Roma, China, buscando su segunda medalla de oro en dúo en el campeonato del mundo, ellas debutaron en Roma como dúo, consiguiendo el oro. ¡Gracias! 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 yo sigo viéndolas, que les cuesta expresarse, está demasiado forzada la expresión artística, las caras, los gestos, no sé, no acaban de emocionar. Bueno, el ejercicio es impresionante y es muy destacable cómo son capaces durante la rutina no ocultan ni un solo movimiento articular, es decir, a diferencia de Italia, por ejemplo, que comentábamos antes que los movimientos eran muy rectos, ellas utilizan cada articulación de su cuerpo para esos pequeños movimientos, esos pequeños matices, quizás aparentemente la velocidad de la rutina no es tanta, pero no paran igualmente y han buscado algo muchísimo más artístico a nivel de coreografía de lo normal. Sí que es cierto que quizás sus caras, bueno, pues juegan menos que su cuerpo, es que su cuerpo lo mueven de una manera espectacular, ¿no? A mí me ha encantado. Sí, yo he notado bastante mejoría respecto a lo que vimos en Sheffield. Yo también. Que nos dejó un poquito así el ejercicio, pero efectivamente es mucho más fuerte ahora. El contenido lo tienen todo, tienen movimientos redondos, tienen movimientos en parejas, tienen... Muchas gracias.